Vamos a abrir este invierno desde las 14 y hasta las 18, de miércoles a domingo. Todos esos días vamos a tener una programación que tiene que ver con el barrio de Lalero, que es Coronel Dorrego. Algunas veces, algunas tardes, nos van a acompañar las familias de los chicos y las chicas que vienen habitualmente los fines de semana, durante la semana, y nos van a convidar las recetas familiares. Estamos invitando a las vecinas y a los vecinos a que nos cuenten los secretos en las recetas de cada una de las familias. Esas cosas que uno va heredando en su familia, la idea es que compartan con todos y que nos enseñen a cocinar a todos. ¿Y los niños se van a animar a cocinar también? Los niños cocinan todos los días, todo el tiempo. La cocina de Lalero está abierta de lunes a lunes, es el corazón de nuestra casa, así que cocinan siempre. Y en esta oportunidad vamos a invitar a sus familiares para que también cocinen con ellos todos los días. Además, ¿hay otras actividades en cuanto a espectáculos? Sí, vamos a tener espectáculos todos los fines de semana. Arrancamos este sábado 8 con un grupo de rock para niños, que se llama Rock and Walsh, que justamente es un homenaje a las canciones de María Elena Walsh, en versiones nuevas, novedosas. Es muy interesante la propuesta. La idea es que aquellos que escuchábamos a María Elena, podamos venir con los niños más pequeños y convidarles de esa hermosa música con la que crecimos y compartirla en esta oportunidad en el Lalero.